Daddy Yankee Coriqua, cubano Coriqua, cubano Coriqua, cubano Coriqua, cubano Coriqua, cubano Mante los 71 que me van a quitar Lo que me gusta es que mi tele ha que va Solo que te de me ha que vacilar Mi gata no puede decir que Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!